Estimados amigos y queridas amigas del Colegio de Ingenieros, en especial a todos los colegiados ingenieros ambientales. Este año ha sido muy difícil, pero a pesar de eso, el capítulo tiene muchos logros que ya lo hemos compartido con todos ustedes. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo queremos desearles que el Niño Jesús renazca nuevamente en el corazón de todos ustedes para que sigan contribuyendo a la gestión del país en temas de nuestra competencia profesional. Le deseamos muchas bendiciones para el 2023 y que se cumplan todos sus deseos, tanto personales como profesionales. Dios los cuida a cada uno de ustedes.